Durante su estadía en Estados Unidos, bueno, hubo un acto de movimiento sin miedo en el atrio de la Alcaldía Paseña. Juan del Granado entregó las firmas que se habían recolectado, primero en apoyo al alcalde por este proceso que le está siguiendo la Contraloría, y segundo, lo ha desafiado a usted, que ha manifestado además en Estados Unidos que la Constitución lo habilita para una reelección a su persona en el 2014, pero lo ha desafiado a presentarse a una elección posible en el 2014 y participar junto al MSM en esta contienda electoral. Bueno, primero, de acuerdo a nuestra interpretación, no solo interpretación, sino una... la nueva Constitución permite una reelección. Y si bien en algún artículo transitorio dice, habla de un mandato, ustedes saben que a mí me cortaron mi mandato. También escuché un comentario por algunos medios de comunicación de la época de la UDP. En la época de la UDP, Siles, Suazo y Jaime Pazamora no cumplieron su mandato, acortaron su mandato, y por esa razón Jaime Pazamora se presentó como candidato a la presidencia. Hay jurisprudencia, como dicen los abogados, hay antecedentes, pero la Constitución es muy clara. Quienes habían cumplido un mandato no podían ir a presentarse para una reelección. Pero yo no cumplí mi mandato. Razón, razón, la derecha, entre el 2008 o 2009 quería que yo cumpla los cinco años de presidente. Pero también la Constitución permitiría que se convoque rápidamente a las elecciones. Ustedes recordarán, hicimos una huelga de hambre para hacer cumplir la Constitución, para que se convoque a las elecciones. Entonces, fracasó la derecha. Sus maniobras, sus estrategias, han sido rebasadas por el pueblo boliviano. Y quiero decirles, yo no estoy en campaña, estoy en gestión. Solo cuando me preguntó CNN, bueno, expliqué que evidentemente por Constitución estaba habilitado para una reelección. Por ahora, trabajo, trabajo, cumplí con mi gestión, con esta gestión que es tan importante para los bolivianos. Lo otro, dependerá del pueblo boliviano. Pero yo muy satisfecho, porque el pueblo boliviano me permite servir al pueblo. Escuché también que ya es un candidato, es un opositor. Un saludo a Juan de Leonardo, tiene derecho, es un derecho constitucional. Cualquier ciudadano puede presentar su partido, su agrupación, es el candidato. Felizmente hay un opositor. El año 2006 a 2009, el 2008, el representante de la derecha de mis opositores era Tutu Quiroga. Y Tutu Quiroga ha sido sustituido por Manfred Reyes Villa. Que Manfred Reyes se escapó, y Juan de Leonardo sustituyó a Manfred Reyes Villa para hacer una posesión al proceso de cambio. Repito, es un derecho, solo deseo que sea una oposición, una derecha propositiva. Necesitamos oposición, ¿por qué no? Pero una oposición, una derecha que pueda proponer cosas importantes para el país. Lo que yo hacía como parlamentario, de acuerdo por ejemplo para Carlos de Mesa, que ve dos decretos supremos. Un decreto supremo de convocatoria a la Asamblea Constituyente, y otro decreto supremo de la nacionalización de los hidrocarburos. Si Carlos de Mesa emitía los dos decretos supremos, ahorita tal vez Carlos de Mesa hubiera seguido presidente. Y cuando ya le estaban cambiando en Sucre, me llamaban unos tres, cuatro veces por teléfono y me dice, diputado, si podría emitir este decreto supremo. Bueno, está en sus manos, yo decía telefónicamente, aunque siento que es extemporáneo emitir el decreto supremo, porque el Congreso estaba asesionando para cambiarlo. Si bien don Juan de Leonardo con su partido levanta firmas y firmas, pues Mario Cocío también levanta firmas. ¿Qué coincidencia? Carlos, perdón, Juan de Leonardo habla de la dictadura, pero igual Mario Cocío nos acusa de dictadura. Ellos dicen que firmas para defender el voto, mas si el pueblo debería de hacer firmas para defender su plata, en La Paz, como también en Tarija. Que el pueblo debe movilizarse para defender su plata. ¿Qué enormes coincidencias? Claro, son ex-meneralistas, por supuesto. Mario Cocío ha sido parlamentario de Goni, como tenía Juan de Leonardo ha sido parlamentario de Goni, que después hizo su partido, también hizo otro derecho constitucional. Y estas coincidencias levantan sospechas, por eso le digo a la conclusión, felizmente la derecha ahora tiene una cabeza visible, que es Juan de Leonardo. Mas si quiero conversar con la derecha, con la oposición, ojalá podamos coincidir para escuchar sus propuestas, así como yo proponía cuando era oposición. Necesitamos una oposición. Es suerte que Juan de Leonardo sustituya a Tuto, a Manfred, como líder de la oposición. Bueno, muchísimas gracias. Me ruego que me pregunten, no me preguntan. Muchas gracias. Bueno, lo dijo ayer el presidente Evo, no estamos en campaña. Falta mucho tiempo y hay mucho trabajo por delante. Pero lo que sí está claro es que constitucionalmente el presidente Evo está habilitado para candidatear. Lo hará o no lo hará, ese ya es otro tema. Eso será el presidente Evo, las organizaciones que decidan. Lo importante es la claridad meridiana en torno al tema. Constitucionalmente tiene el derecho democrático de optar por el voto. Y el pueblo dirá, sí, presidente Evo, siga usted. No, siga usted, ya es el pueblo. Eso es un hecho democrático. La constitución no lo bloquea, no lo limita, no le impide buscar nuevamente, si es que así él lo ve conveniente, y las organizaciones lo ven conveniente, de aquí a cuatro años y medio el voto ciudadano. El vicepresidente es secundario. El presidente es lo importante. ¿No tiene aspiraciones? ¿Usted debe ser líder, digamos, formar candidato a la presidencia? No, el vicepresidente es secundario. El vicepresidente Álvaro García es un bolchevique soldado. Y está en el lugar en que las organizaciones lo digan.